Tú, si lo que quieres es llegar a rango 10, no podrás jamás ya ser perdedor Voy a intentar, quiero especializarme en sacar mucha tensión Pokémon, en arramplar toda unidad, derrotar al campeón Levantaré con mi propio pie, mientras acercado Sí, de mis heridas sanaré Voluntad para vencer Quiero ser hasta el fin, esto es Pokémon Battle Battle League, hasta sentir en los combates el temor Del rival nuestro, hasta el fin Esto es Pokémon Battle League Al dominar el rango final, me volveré un maestro Si lo que quieres es llegar a rango 10, no podrás jamás ya ser perdedor Porque no pierdes, en todo caso aprendes Go Battle League, hasta sentir que los disfrutas hasta el fin Go Battle League Muy buenos días a todos, compañeros de la Siderurgia Soy Niarra Blue y estamos en un capítulo más de Pokémon Go Battle League Temporada número 5, 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 Little Cup Y estamos, eh, sí ¿Qué tal va el Community Day del Ectabus? Estamos en medio del Community Day del Ectabus No tengo más tiempo, ¿vale? Literalmente ayer, si no visteis el episodio lo tenéis que ir a ver Porque fue una F épica Me quedé creo que a una batalla de subir al falso rango 10 este Y me dio tanta rabia que es que la verdad necesitaba ponerme a ello en el momento más clave del día Que es este, cuando antes de comer puedo streamear y si no, pues no voy a poder A la noche se me acumulaban muchos combates, quiero acabarlos todos Aunque sean una maldita F, es lo que hay Vale, por aquí dicen 27 Ectabus Ainis Yo creo que llevo como 10 o así Pero es que estoy jugando como desde casa Porque encima es un día muy complicado Tengo mañana un examen Estoy estudiando No puedo salir a hacer 6 horas de muerte Y sin embargo vais a tener un vídeo muy guapo de Ectabus Yo creo que sí Va a estar guapo el vídeo Esta misma noche lo vais a tener Para vosotros lo tenéis desde ayer Así que los de Youtube digo Y nada tíos Como dije ayer el plan era hacer un set He hecho un set Me falta una batalla de jugar Del primer set del día Llevo una victoria, ¿vale? Llevo una victoria Creo que esa victoria ya me da el rango 10 Pero quiero hacer otra La última posible batalla de este primer set Para ver si conseguimos dos victorias en vez de una Por si acaso, para asegurar Y ya cobramos el rango 10 Hacemos un set El siguiente, el segundo E intentamos hacer 3 batallas Hasta ganar ese Pikachu, ¿vale? 3 batallas hasta ese Pikachu Tiene que salir en cámara Me da igual Ya sé que el rango 10 es una puta mierda Sé que el rango 10 es una mierda Ahora mismo no vale para nada Pero sinceramente tíos Pues bueno Es la primera vez que se ve en este canal Y en todo Así que es lo que hay Espérate que voy a Resetear todo esto Pum Vale, ya está Listo Punto tío Punto, punto, punto Estoy con el otro móvil Tengo la pulsera Mientras voy pillando el Ectabus ¿Vale? Voy poco a poco Acumulando el Ectabus Pulvo estelares Todo eso Mientras vamos combatiendo Y todo el rollazo Así que ¿Qué más queréis que os diga? Quiero llegar a rango 10 Estaremos Estaremos hoy En el rango 10 Quiero conseguir el Pikachu Con 3 victorias El Pikachu libre Eso es lo que os puedo decir De hoy Mañana y lo que Hoy hay Community Day Es una locura De fin de semana Todos los fines de semana Fines de semana Son una locura En una hora se cuelga Para vosotros Hace un tiempito Hace un día Los de Youtube El circuito galar El último circuito Clasificatorio El décimo Y ya lo he editado O sea es una locura Me ha dado tiempo a todo Pero no sé ni como lo he hecho El 21 El de Magmar Si, este es un Community Day Doble de noviembre Un poco raro lo han hecho Pero bueno No está mal Tampoco me disgusta Porque es un Pokémon Que Dos Pokémon Que ya venían pidiendo Community Day Y por lo menos Creo que son Interesantes De cara a que no tengas Uno bueno O como en mi caso No tenga un 100 Que es el Ectabus Venga va Ya veis que estoy aquí Con el trozo estrella Con el incienso En este otro móvil Tengo la pulsera puesta Vale En el iPhone Y la pulsera está aquí Al pleno rendimiento A ver si la veis A ver si se Si La veis ahí Uno Dos Tres A ver si capturaré el Ectabus ese Pim pam pim pam Lo he capturado Lo he capturado Vale Alguien me quiere invitar A una incursión No se pa que No lo se Me está invitando alguien Quien es Gorka Gorka Buenas tardes Gorka Que haces haciendo un logia En pleno community day Pero lo siento Pero no puedo No puedo invitarte Tío Osea no puedo Ahora mismo estoy liadito Tío Vale Vamos a lo que vamos Combates He cambiado un poco No el equipo Pero el lead Vale Tenemos a Darumaka Bueno no lo he cambiado En el iPhone Si aquí no He puesto a Darumaka El primero Y me ha dado una victoria Así que en principio Voy a poner a Darumaka Darumaka Bueno baby Mejor pongo baby Mejor pongo baby 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 Ahí Baby Darumaka De lead Porque salen muchos Cotonis de lead Así que voy a intentar Que sean así Las victorias Ahí está Combates Venga Queda un combate Del primer set Como llevo diciendo Y Rango 10 Osea Rango 10 yo creo Venga 1 2 Y maldita mente 3 3 3 3 Vamos Que gracioso Gorka Invitándome a una A una incursión de Lugia Cuando ahora mismo Estoy más liado que la hostia Como para pensar en Lugia Tío En fin Vamos Vamos eh Vamos Darumaka contra Cubón Tío Que broma es esta Esto es una broma ¿No? Esto es una puta broma ¿No? Es una broma ¿Verdad? Si es una broma Es una broma tío Es una broma esto Esto es una broma tío A ver Bronzor Vale Pues le vamos a bajar el ataque Por los loles A ver si consigo ganar tío Aunque sea con Darumaka Perdiendo el lead tío Ojalá Sería buena eh Sería buena Osea es que Es increíble No me ponen un Un tipo tierra Delante nunca Y me lo tienen que poner Ahora Sabes Ahora Justo ahora tío No me lo puedo creer Por lo menos el bronzor Ha salido ya Lo cual es bien Me va a hacer un ataque Que me da igual Porque no Ya no va a tener tanta potencia Vale Si que me quita Pero no tanto Le voy a hacer un Acuacola Para ir quitándole vida O escudos Lo que él quiera Pum 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 Y así me deshago del bronzor Poco a poco eh Que es la idea Ahora viene Darumaka Y remata Remata a gol eh Pam Ahí está Pum 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 Seguimos dándole lengüetazos Pla 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 A ver si llego Yo creo que si Si llego Llego bien eh Llego bien a la cuacola Pam 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 Está bien el destrozo que le ha hecho entre Darumaka y Sil Tanto al Bueno a Cubón no tanto Pero al bronzor si eh Me lo he comido bien Vale perfecto Viene Igual meto a mi bronzor aquí eh No lo sé no Darumaka Darumaka tío Tienes que aguantar El ataque que venga Y Matamos Al bronzor de hostias Después Al Cubón Le lanzamos un ataque Cuerpo pesado No me ibas a quitar mucho Pero vale Oye me gusta eh Pum 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 Muerto verdad Ahora viene Cubón Supongo Viene el Cubón Si Uno Dos Tres A ver si le intento hacer un ataque guapo Si Ahí está el puño a fuego Pla 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 Mi Darumaka lleva sin un ataque cargado segundo Desde que le subí No tengo polvos vale Pam Ya se lo quita Perfecto Uno Dos Me mata Y tengo un escudo y el no A ver bronzor A ver bronzor aquí eh Que tendrá Hueso palo tendrá A ver voy a aguantar Hueso palo Yo creo que aguanto bien eh Vale lo aguanto bien Vamos a ir quitándole Y que Ah tiene deino No 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 ganas No ganas esta creo eh Pero bueno vamos a intentar con un cuerpo pesado Yo que sé Viene un ataque No creo que sea triturar No le ha dado tiempo No le ha dado tiempo literal Yo creo que no eh No Es golpe cuerpo Me ha intentado engañar Y no lo ha conseguido Vamos a darle con un cuerpo pesado Vale Cuerpo pesado Por favor Eh Que batallas tío Osea son super difíciles de ganar tío Super difíciles Osea Aquí es puro azar tío Como siempre Vale no le gano Yo creo que no le gano eh Yo creo que no lo voy a ganar Salvo Ya te digo Salvo que le haga un ataque rápidamente ahora Y lo mate Yo creo que no Golpe cuerpo Me ha vuelto a engañar Me ha engañado esta vez Esta vez si que me ha engañado Uno Dos No va a tirar un triturar eh No va a tirar un triturar Vaya Va a ser mierda Nada Perdemos Eh Me cago en todo eh Me cago en todo Me cago en la hostia eh Golpe cuerpo Me ganas Me ha ganado Vale me ha ganado Tenía que haberle tirado quizá el ataque cargado antes Vale Pero bueno No se si esta victoria me vale Me tiene que valer Me tiene que valer Supongo Una Dos Y No Me faltaba otra Muy bien chicos Pues nada Tengo que hacer otro maldito set Y ganar una victoria mínimo Vale muy bien Me va a tirar aquí 40 horas Venga Que empiece Es que esto es una puta mierda tío Esto es una puta mierda De tres pares de huevos Una Dos Y tres Osea Tengo que ganar una victoria Y luego otro set Al final me va a tirar haciendo todos los sets Para ganar al Pikachu Osea quiero Quiero el Pikachu Lo quiero en cámara ya Lo quiero ya en cámara Tepig Tepig Vale Tepig Pues Tepig Que quieres que te diga Tepig Vale Pim pam Pim pam Quien es el que mas gana Yo creo que yo Creo que yo eh El tendrá Supongo que Que ataque es este No se que ataque tiene No se que ataque va a tener Golpe cuerpo Uuuu mal Ostia Que dices Vale Joder macho Es acojonante Es acojonante Loco Es acojonante Es acojonante esto eh Es Malditamente acojonante De impresión De impresión eh Esto es de impresión tío Vamos para allá Darumaka Contra Kotoni Este si Este lo gano yo Este lead le gano eh Pam 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 Viene quien Vale pues Sil aquí Aquí Sil Aquí Sil Evidentemente Pla 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 Viene un ataque Mira como me trabajo la pulserita en casa Mientras Me está trabajando con los Electabuse Bomba Fango Me quitas Bastante daño No te lo voy a negar Pero yo con el Aquacola Te voy a quitar más daño si no defiendes Lo cual es bien Tiene este Tiene a Kotoni Y tiene a Bronzor Tiene a Bronzor fijo eh Tiene a Bronzor fijo Pam 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 Viene otro ataque Joder que pesado eres Eres un chapas chaval del 15 Eres un chapas del 15 Venga Bomba Fango Esta vez lo defiendo Porque si no me revientas Y seguimos dándole Ta 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 Va a venir otro Bomba Fango Si es que no se para el juego Se está parando el juego tío Viene otro Bomba Fango Si lo paro Lo voy a parar aquí eh Lo voy a parar evidentemente Lo voy a parar tío Y aquí viene el Aquacola Vale venga 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 rápido Osea estaría bien tío Que esta la ganara Y fueran 3 batallas Y fuera un Pikachu libre tío Pero es que no es así Osea no puedo pillar el Pikachu todavía Me cago en la madre que me trajo eh Me cago en la madre que me trajo al mundo eh Viene un ataque Venga esta vez Me lo trago por huevos Y va a venir Bronzor Va a venir Bronzor Ahí está Bomba Fango Pum Bien Bronzor Tra Tra Mátalo Y lo mata No lo mata Me cago en Dios Bueno Bomba Fango Pam Vale A ver eh A ver 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 venga vamos Tiene bicho Un tipo bicho un Nincada Vale pues si co carga pa' Nincada Si co carga pa' Nincada Tiene Tajumbrío Entonces A este y al Cotoní me lo como con el otro eh Me lo como con Darumaka yo creo A ver Pum Darumaka Pum 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 No no me va a dar tiempo yo creo O si Espérate si 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 Le mato de un puño fuego Le mato de un puño fuego Yo creo que si me da tiempo A vencerle Osea Me da un poco igual Porque esta victoria no me cuenta para nada eh Pero bueno Le vences Le vences Y viene el otro Y se va a morir en breve Va a venir un ataque que esta Jumbrío Creo que le ganas Creo que le gano eh Creo que le gana Buf Gracias chat Gracias por estar ahí A ver Uno Dos Me va a vencer creo eh Me vence Eh Fijaros Que por esto Por esto Habríamos dejado de tener el Pikachu Libre Por esto eh Ah no espérate Oh Vale no Pues no digo nada No digo nada Ya esta No digo malditamente nada Ya esta el set Ya esta el set Y vamos a ser Eh Mierdorrango 10 Vale Mierdorrango 10 Si este es para mejores momentos Si Yo creo que si Mierdorrango 10 Ah no Espérate Espérate A ver Si coño No me jodas que he hecho 3 batallas Y me queda una mas No me lo puedo creer tío Vale pues nada No se ha acabado el set Hola buenas tardes Que siga Mejores momentos Pero total eh En fin Me dicen por ahí Que si quiero hacer el cambio ¿Cuál? Electabu Shiny Con Electabu Shiny Y van Rogue Young 2-3-6 Darumaka Contra Deino A ver Si veo que va muy mal Me piro y ya esta Que le den Sil Oye si quieres hacerlo Si A mi me da igual quien Pero si sois uno de vosotros Mejor Esta Esta claro Esta clarinete Triturar Acuacola Acuacola Si queréis lo hacemos ahora Si quieres lo hacemos ahora En directo Yo creo que si eh A ver Deino Si queréis lo hacemos ahora Y lo hago en directo aquí Con la pantalla En pleno episodio Y luego lo incluyo en el video Del community Si queréis lo hacemos así Yo por mi genial Yo por mi estupendo Vale me va a vencer Vale tienes Tunky Nada Fuera Se acabo Ahora si que si Ahora si que si se acabo Si quieres Iván Lo hacemos ya mismo Lo hacemos ya mismo Vale Y subo al rango 10 De seguido Voy a darle a Iván Anihilator 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 Muy bien Bueno la verdad Que como salga un cien en directo Va a ser una pasada Que es esto que hay aquí Bueno Dos seguidos Muy bien Suele pasar pero muy poco Vale ya estamos Ya estamos Ya estamos Venga Buscamos el Electabuse Shiny Más fuerte El que he dicho antes Electabuse y variocolor Y variocolor Variocolor Ahí está Que pasa Porque no Varicolor he puesto Buenas tardes Variocolor Este El 1373 Ahí está Venga vamos a darle caña A ver si me sale un Electabire Shiny 100% en directo Sería brutal Sería brutal Exagerado Exagerado Mapo Exagerado sería Pero bueno Venga 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 Con esta Con el evento de distancia Evento de distancia En el pleno 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 No No es 100 Creo que no No es 100 Y es un Una mierda Es una puta mierda Niño No vale para nada No vale para nada Pero bueno Es con suerte Es con suerte Le voy a llamar Iván Iván Bus Iván Bus Iván Bus Ahí estás Iván Bus A ver Que escriba Que escriba por el chat Que es lo que le ha salido a él Por favor Ya has visto que una puta mierda Una puta mierda Iván Bus 91 14 14 13 Bueno mejor que el mío El mío es esto 13 14 Ah no 91 O no 13 14 14 Esto es 91 Que confirme el chat No me acuerdo Ah pues si 91 Bueno pues entonces es 91 Bueno entonces si me gusta 91 está bien Tiene el CP alto Y todo el rollo Tengo 130.000 polvos celares Ayer tenía 0 Bueno 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 Venga Ahora después de todo esto Del Electabush Shiny con suerte Vamos a subir A rango 10 Bueno primero a ver que nos dan Pum 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 Muy bien tío Scraggy Scraggy que es una mierda Un Scraggy de mierda Vale he mandado un Scraggy de mierda Como siempre que me dan un Scraggy Pues es de mierda Tiene que ser de mierda No puede ser de otra manera Y ahora si Rango 10 Por primera vez en la historia de este canal Mierda de rango 10 Que no vale para nada Vale No estoy ilusionado No me hace ilusión Pero bueno Es el rango 10 Y bueno Es lo que hay Así que venga Ahora lo único que toca Es en el tercer set Intentar conseguir el Pikachu libre Igual que hemos hecho Tres batallas a favor Si hacemos las tres A favor de este set Tenemos un Pikachu Una Dos Y tres Todo el mundo está con la ilusión Tío Pero que Que ilusión es esta Tío No os engañéis Esto no tiene ninguna ilusión Pero bueno Venga tío Si os hace ilusión Pues venga Somos rango 10 todos Somos rango 10 A ver Darumaka contra Cotoní Vale Bueno Venga Empezamos bien Empezamos bien el set Pum 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 Cambia Vale Tipo fantasma Driflum Bien Voy a cambiar a Sil Voy a cambiar a Sil Y Santas Pascuas Lo cual es bien Lo cual es bien Se lo come No cambio Entonces no cambio Uno Dos Tres No cambio ¿Para qué? No voy a cambiar A ver El Cotoní Y luego tiene Bronzor Esto es palizón Yo creo Esto es palizón Esto es un palizón Del 15 Yo creo Tiene Bronzor seguro Viene un ataque Me lo tengo que defender Por huevos Porque es de tipo planta Y ya estaría No La pose no es La pose no te dan Creo que solo te dan El Pikachu Creo que solo te dan El Pikachu Que tienes de último Bronzor Vale Si está claro Buenas tardes Es Bronzor Le voy a bajar el ataque Con viento y hielo Y ya estaría Voy a sacar al mío Para que se acojone Y que nos dé rápido La victoria Le voy a sacar el mío Y ya está Pum 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 Y pum Ahí va Venga saco el mío Para que se rinda Tío Básicamente para que diga Buah no puedo con él No voy a poder con él Quiero que se rinda Menos da un Roggenrola ¿Por qué dices eso tío? ¿Por qué justo Roggenrola? ¿Por qué me dices eso tío? Vale Se rinde Venga Una Para la saca Quedan cuatro batallas Y hay que sumar dos más Dos victorias más Dos victorias más Vamos Sigue 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 Mira Rango 10 Ahí me ve Ahí me viene Piedra Roggenrola Vale Que tonto soy Vale vale Kozaru metal Kozaru Tú loco Puede ser Ozaru O Kizaru Pueden ser Las dos Cuidado eh A ver Dalumaka contra Bronzor Bien Bien Otra más Otra más Que lo tenemos a huevo Otra más Otra más Otra más Que sí que sí Otra más que sí Otra más que sí Espérate No quiero hacer el ataque todavía Vale Deino 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 Voy a reservar al Bronzor Pero fijo Pero 100% Real no faque 100% el Real no faque Vamos 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 que tenemos casi dos en el bote Tenemos casi dos en el bote Cuidado Kizaru en modo Zaru y de metal Joder tú es imposible Uno Zaru a la velocidad de la luz Dando patadas Introgalácticas Y de metal completo No sé que he dicho He dicho alguna estupidez Pero bueno Este vídeo va para mejores momentos Yo creo eh O sea esto es un mejor momento en completo Yo creo Vale 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 Viene un ataque Hay que hay que hay que hay que defenderse Yo creo no Si Hay que defenderse aquí eh Si si Golpe cuerpo Vale cabrón Vale Te voy a hacer otro aquacola Para que te defiendas Y para que te lo pases muy bien Y ya estaría eh Yo creo Tun 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 Defiendes Vale perfecto Me gusta eh Me mola Me puede llegar a molar esto eh Me puede llegar a molar eh Bastante O no No sé Espérate Bronzor Me va a hacer mucho daño Me va a hacer mucho daño eh Confirmamos que me va a hacer mucho daño Me va a hacer mucho daño Golpe cuerpo Pues igual no eh Igual solo tiene golpe cuerpo Que coño Por qué Ahora viene este Vale vale Bronzor Le hago esto Se va a defender Espérate espérate Que la Igual la he cagado eh Igual la he cagado aquí eh Ah no Ah que no tiene escudos ya Vale 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 No le he cagado entonces No le he cagado eh No le he cagado No le he cagado No le he cagado Vale simplemente Simplemente Voy a ir cargando Cuando le quede poca vida Y luego le voy a rematar Al Al Deino Cuando venga Deino Le remato con un ataque cargado Espero Boom Viene un ataque Vale Cuidado con Deino eh Porque me puede hacer un triturar ahora Cuidado eh Cuidado Cuidado con esto Porque me va Me va a meter al Deino En cuanto menos me lo espere Y me va a hacer un ataque eh Me va a hacer un ataque fijo eh Ya verás Ya verás Uff Me va a meter al Deino fijo eh Pero fijo que me va a meter al Deino O sea seguro Casi 100% eh Voy a cargar dos ataques por si acaso eh Cuidado eh Cuerpo pesado Va a venir el Deino Va a venir el Deino Ya verás Es que estoy viendo el Deino Venir a por mi O sea Estoy viéndolo eh Lo estoy viéndolo eh O sea lo estoy viéndolo tío Lo estoy viéndolo Me viene otro ataque Y ahora va a cambiar al Deino Ya verás Ya verás Como esta batalla al final acaba mal eh Ya verás Ya verás eh Ya verás Cuerpo pesado Hostia me estoy poniendo nervioso tío 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 Hostia me estoy poniendo muy nervioso eh Muy nervioso Muy nervioso eh No es coña eh Vale voy a farmear Voy a farmear Ya no me gana Solamente por ataques rápidos Le puedo ganar yo Y luego al Deino O sea Vale Vale le tiene un psicocarga Tengo dos eh Tengo una para el Deino Y otra para este eh Tengo una para este Y otra para el Deino eh Cuidado Cuidado eh Cuidado eh Cuidado eh Uy 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 Psicocarga 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 No te pares No te pares No te pares tío No te pares Uf 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 ¡Suscríbete al canal! El capullo del móvil se me bloqueará en ese momento, te juro que me llega a llegar, me llega a llegar el ataque del otro y me cago en la recontra puta madre de mi puta madre, os lo juro en serio, os lo juro, venga, hostia, continúa, tenemos, espérate, como que una batalla ganada, como que una batalla ganada chaval, me estás tocando los huevos eh, ah, vale, tenemos dos batallas, venga, quedan tres combates, una victoria más y tenemos a Pikachu eh, una victoria más Y tenemos a Pikachu eh, venga, hostia, vamos, 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 sigue, sigue funcionando eh, sigue funcionando eh, esto sigue funcionando y cogiendo el Ectabus eh, ahí está, ha cogido uno eh, ha cogido uno Darumaka contra Sil, Shiny, no me gusta, no me gusta nada eh, mierda, vamos, a ver, aún así podemos ganar eh, Sil contra Sil, vamos, 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 viene un ataque, o sea, el móvil va literalmente fatal, o sea, fatal, va como el culo tío, el puto móvil este no vale pa' nada ya eh, no vale pa' nada Viento hielo me quita el ataque, baje, vale, 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 muy bien, muy bien, muy bien, viene quién, Bronzor, muy bien, viento hielo Viento hielo pa' Bronzor, evidentemente le vamos a bajar el ataque un, una vez por lo menos, una vez o dos, no sé si una vez, yo creo que una vez eh Una vez, porque así, sí, yo creo que así le voy dando más rápido Y le tiro un agua y no sé qué, o no Sí, 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 eso es, este más otro agua y espero darle otro agua, a ver si aguanto ahí y le doy otro agua, no sé, no creo, no creo que me dé tiempo No creo que me dé tiempo, pero bueno, plum, la cosa es quitarle el máximo daño posible Pam, 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 viene un ataque, vale, me dejo matar Me dejo matar, viene Darumaka y se lo come eh, viene Darumaka y se lo come eh, Psicocarga me mata Darumaka, vamos, viene otro ataque, cabrón, vale, tengo que defenderlo Me voy a cargar al Bronzor y al Syl, a ver eh Me voy a cargar al Bronzor, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Pam, 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 pam Y viene otro Pokémon, supongo que Syl, sí es Syl, se lleva un Puño Fuego Por lo menos que se lleve un Puño Fuego así, de gratis Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam ¿Vale? ¿Lo protege? Sí lo protege Sí que lo protege Y ahora Si tiene a Deino, me gana Y si tiene a Cotony, no En principio no Me va a hacer el ataque de tipo agua ¿Vale? Me revienta Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? ¿Quién tienes? ¿Deino o quién tienes? Va a depender de eso, ¿eh? Va a depender de eso, tío De eso Completamente va a depender de eso Me va a bajar el ataque con un viento hielo Eso es una putada Porque ahora voy a quitar menos Pero voy a farmear, ¿eh? Voy a farmear mucho A ver quién tiene, ¿eh? A ver quién tiene Quitamos uno Venga, quítale, quítale ya Quítale ya Mátalo ya Mátalo ya Plam, 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 plam 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 ¿Vale? Muerto y Tipo fuego ¿Qué dices? Joder, hasta luego Perdemos, tío Perdemos Perdemos, ¿eh? Perdemos aquí, ¿eh? Aquí perdemos O sea, es lo último que me esperaba Deino tipo fuego Era lo único que me iba a reventar Y sí, me ha reventado O sea, me va a reventar Me va a reventar, chavales Me va a reventar, yo creo No voy a perder la esperanza, ¿eh? Pero me va a reventar Va a subirse el ataque con nitrocarga No, golpe cuerpo Qué cabrón Me ha hecho el lío Me ha hecho el lío, tío Me ha hecho el lío No ganas Ya no ganas Ya no ganas, ¿eh? Ya no gano Ya no gano porque tengo el ataque bajado No le voy a hacer mucho O sea, no le voy a hacer absolutamente nada Yo creo Dios Pam No, no gano, ¿eh? No gano No gano Salvo que no tenga Ataque de tipo fuego Y tenga golpe cuerpo No creo No creo, sinceramente no creo Nitrocarga Hasta luego Pierdo Vale Pierdo Por un nada, ¿eh? Por un nada Por un nada Por un nada Vale Esto cada vez va peor El móvil va cada vez peor Me quedan dos batallas Para ganar una batalla Dos para ganar una Dependemos de la suerte Dependemos de la suerte Y del azar, ¿eh? Rottinger Uno, dos, tres Vale Venga Vamos, por Dios Darumaka contra Que no vayas tan mal Cotoní, ¿bien? 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 Cambia a Deino Deino Sil 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 Sil, ¿eh? Sil Aquacola Se va a defender Pensando que es un viento de hielo, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Pam Bloqueas Vale Me vale Me sirve Me gusta Defiendo Triturar, ¿vale? Seguimos, ¿eh? Contra el Deino, ¿eh? Seguimos Seguimos, ¿eh? Dándolo todo Seguimos Seguimos Dale una Coca-Cola Dale, dale Rápido, rápido, rápido Bien Si no defiende lo matas O casi, casi, ¿eh? Casi, casi, ¿eh? Casi, casi Vamos Pum Vale, lo mata casi, casi Y lo mata, ¿verdad? Sí Va a venir el Cotoní de nuevo Va a venir el Cotoní de nuevo Cotoní, Cotoní Y tiene un Bronzor, ¿eh? Al final tiene un Bronzor 100% Casi, casi, casi seguro Vale, Cotoní, 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 Cotoní Que le haga una Coca-Cola Se va a pensar que es un viento de hielo Y por ese motivo Por ese maldito motivo Se va a defender, ¿eh? Yo creo que sí Dime que sí, ¿eh? Estaría bien, ¿eh? Pum Vale, vale Pues no Pues no Pues no Vale, ahora Bronzor aquí, yo creo Aquí Bronzor, yo creo, ¿eh? Bronzor A ver quién tiene Yo creo que Bronzor aquí, ¿eh? Va a tener a su propio Bronzor ahí Vale Me da igual lo que me haga el Cotoní Me da igual Es que quiero que saque el Bronzor Tiene a Bronzor seguro Casi, casi seguro, ¿eh? Bronzor, ahí estás Bronzor, vale Bronzor Ven, ven, ven aquí Ven, 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 ven Ven, dale a Maka, ven Ven, dale a Maka Ven Va muy lento todo Va muy lento todo, tío Va tan lento Que es que me está dando Hasta puto pánico esto, ¿eh? Me está dando pánico, ¿eh? Me está dando pánico Vale Puño fuego Pum Vamos 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 Sigue 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 Sigue, no pares Sigue, no pares Sigue, no pares Hostia Protegemos, evidentemente Protegemos Sí, 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 sí Vamos, ¿eh? Vamos Sí, cocarga Vale, tengo que hacerle un ataque más Vamos Golpea 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 Rápido Puño fuego Vale Me lo cargo Ya está Tres victorias, yo creo, ¿eh? Estas son tres victorias, ¿eh? Pam, 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 pam Y yo creo que se va a tomar por el culo Yo creo que sí Fuera, 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 fuera Fuera Viene Cotoni Que está ya un poco mal Y pa, 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 pa Ya está Tres victorias Habemos Pikachu Habemos Pikachu libre, tío Vamos Y falta una batalla de este set, ¿eh? Vamos Vamos, sí, que sí Muy bien, tío Va fatal el móvil Lo sé Va fatal el móvil Venga, que sí Sigue, sigue, sigue con esto, ¿eh? Sigue con esto, vamos Sigue, 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 sigue Yumi Tink Yumi Tink Yumi Tink Muy bien Sigue, 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 sigue Vamos 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 Darumaka contra 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 Sil No me gusta nada Vale Muy bien Da igual Tenemos las victorias ya Pam, 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 pam Cambio a Sil Cambio a Sil Cambio, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Tenemos lenguitazos los dos Cambia, 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 cambia Caotoní, le voy a hacer un viento de hielo para bajarle el ataque viento de hielo viento de hielo se defenderá, yo creo que sí se va a bajar el ataque aún así así que bien, plum, le bajamos el ataque sigue con un ataque, va a hacerme bomba germen, igual de un par de ellas me hace pero bueno, me tengo que defender, prefiero defenderme a ver bombita germen, vale Le hago otro, le hago a Coca-Cola Igual se defiende pensando que es el otro Y va a decir, uy, 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 que me revienta Uy, que me revienta, uy, que me revienta Me defiendo, me defiendo, me defiendo, se va a defender, eh Taca, ta, pam, no se defiende Vale, le he cagado, bueno, no le he cagado Simplemente, pues eso, da igual Sigue, 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 otro más, otro más Otro más, no, no Eh, Bronzor Aquí Bronzor, eh Me va a hacer ataque, me da igual, eh Uno y dos, no lo consigue, sí, me hace un ataque Vale, me hace un ataque Me hace un ataque Bomba Germen, Bomba Germen, lo que tú quieras Bomba Germen, pum, 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 fuera, ¿y quién? Viene Seal, ¿y quién es el otro? Bronzor, supongo Supongo que es Bronzor, eh No es Stunky, vaya, vaya Putada, oh, Stunky Mejor este, y va a venir Seal Va a venir Seal, nada, no puedo vencerle No le puedo vencer, es imposible Es imposible Imposible No puede vencer mi Bronzor a su propio Stunky Y este tampoco puede vencer a este O sea, no puede Venga, fuera, fuera, que sí, tío Dale un ataque y ya lo dejamos por aquí Por hoy Que es bastante largo el episodio O sea, no me jodáis Demasiado largo, eh Pi, 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 pi Venga, fuera Ya está, que sí, que sí tío, que da igual Ya está Ya está Punto pelota, tenemos las 3 victorias Que es lo que importa, así que en principio Estamos bien, bien, bien Viene, bien, bien, 4 de 5 echados No, esto está más mal que la hostia 5, ahora sí, 5 de 5 Vamos a ver mi win rate en Rango 10, 135 echadas 72 ganadas, un 50% De win rate, creo que casi Todo el mundo tiene esto, o un poco más Igual 60% como máximo, he visto 65%, no es No es mucho más Más fuerte el win rate, vale, así que nada Ahí veis el rango 10 de mierda El rango mierdoso, el que no vale para nada Y vamos a ver que nos ha tocado Venga, que sabemos Todos lo que es, 1, 2 Pikachu libre, no Ahí está, Pikachu libre, por fin 499, no sé que CP tiene Ya me diréis, le voy a tirar Dorada, sé Para que no me toque los huevos, dorada Y le voy a tirar Pokéball Porque es que no tengo mucho más Pum Ah, es hembra Mira la cola, vale No me he fijado, pero vale Cierto, es hembra Y se escapa de una dorada Madre que lo parió, tío ¿De qué vas? Pues Superball Pum Genial Sí, es verdad, eh PC bajito Oh, me ha tocado un malo Chicos Me ha tocado un malo Chicos, chicos Y aquí no hay pose Solamente Pikachu libre Pikachu hembra libre Ahí lo tenéis Es un objeto Bueno, un Pokémon De coleccionistas Y ahora todo el mundo lo tiene Y nos ha salido Una pedazo De mierda Pedazo De mierda Enorme Basura Una Mierda Muy gorda Nos ha salido Pero bueno, es nuestra mierda gorda Así que estoy satisfecho Plancha voladora Tiene ataque Hostia, vaya ataque Joder 110 de potencia Más 22 De bonus de tiempo atmosférico O sea, increíble Hola 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 Muy bien, chicos Pues ya estaría Por fin Hemos llegado al rango De mierda 10 Hemos llegado al mierda rango 10 Y hemos cogido En un mismo episodio A Pikachu Libre ¿Vale? Es hembra Todos son hembras Me han dicho que son todos hembras Y nada Que siga la fiesta del Community Day Porque Todavía queda Hora y media Queda hora y media de spawn Y la verdad es que podemos Aunque sea a base de inciensos de mierda Conseguir más shinies Y más lo que sea Polvo estelares por lo menos Así que nada, chicos Un saludo Mañana nos vemos con más Si os ha gustado Darle un fuerte like Y esas cosas que se suele decir Que nunca digo, por cierto Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo de nuevo Y hasta la próxima ¡Gracias!